Amigos de BPITV establecemos este contacto desde el estado Carabobo a mi lado la doctora Sandra González, médico hematólogo, que nos estará conversando sobre la situación por la que enfrentan los pacientes que necesitan ser trasplantados con médula ósea, doctora. La situación que enfrentan nuestros niños con hemopatías malignas susceptibles del procedimiento terapéutico en cuestión, que es el trasplante hemopoyético, es dramática. En este momento en nuestro país, porque a través de los años, todos los organismos o instituciones, fundaciones, que venían ayudando al paciente pediátrico con esta terrible enfermedad, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, han ido mermando en relación a los aportes o a los recursos que ellos pudieran ofrecer para esta patología. Especialmente el trasplante hemopoyético, aquí en el estado Carabobo, contamos con la única unidad pública de trasplante de médula ósea del país. El procedimiento se viene realizando desde finales de los 80, o sea que la experiencia es importante en el manejo de estos pacientes. En la ciudad hospitalaria de Enrique Tejera, donde yo me desempeñé durante unos cuantos años en la unidad de trasplante de médula ósea, en la parte pediátrica, como jefa de esa unidad pediátrica, hacíamos trasplantes hemopoyéticos con regularidad. Esto se traduce en darle al paciente recaído de una enfermedad maligna la oportunidad de vivir y curado. ¿Cuántas operaciones se realizaban y en qué año y cuántas se realizan ahora? Nosotros estábamos hasta hace unos 15 años, 20 años, ya llevábamos casi 70 trasplantes en niños. Eso, a partir de unos 7 años hacia acá, ha venido mermando de una manera incontrolada, o sea, en caída libre, porque los recursos, no solamente para la quimioterapia de acondicionamiento, que es el esquema que debe recibir el paciente cuando entra en la unidad de trasplante, para eliminar esa médula que está enferma y que en él pegue la médula que vamos a transfundir, ese es el procedimiento de trasplante, trasplante no es una cirugía, es una transfusión, con una serie de condiciones en una unidad perfecta, perfectamente construida con todos los requerimientos para que funcione el procedimiento como funcionaba con unas estadísticas equiparables a las obtenidas a nivel mundial. El problema no es el fracaso del procedimiento, sino que no se está haciendo, y no se está haciendo porque no hay los recursos. No hay los recursos inclusive para tratar a un paciente correctamente con una leucemia linfoide aguda, tratarlo al diagnóstico, mucho menos entonces para hacer el procedimiento final en los indicados, que es el trasplante hemopoyético. Teníamos la ayuda de PDVSA, las oficinas en la campiña, y los pacientes a través de Fundavenes se registraban, los hematólogos que tenían pacientes susceptibles los registraban, y un grupo de hematólogos que perteneciamos al comité evaluador, pues evaluábamos los casos y hacíamos la indicación, sí, procede de un trasplante alogénico, autólogo, sobre todo para mandar a los pacientes afuera. ¿Por qué afuera? Porque esta es una enfermedad donde, en un grupo familiar, cuando hay un paciente enfermo, cuando hay un niño enfermo, él tiene solamente un 25% de probabilidades de tener un donante en casa, de tener un hermano donante. Entonces, quiere decir esto que la mayoría de los pacientes con la enfermedad no tienen donante, y para este tipo de trasplante había que mandar los niños afuera. Yo hasta el año pasado mandé tres pacientes a Barcelona, España, a hacerse el procedimiento, a través de Fundavenes, financiados por PDVSA, pero eso terminó. Ya PDVSA no está financiando los trasplantes, no está atendiendo pacientes en la campiña, de manera que desde el año pasado tenemos una lista, que cada vez es más larga, de niños esperando para tener la oportunidad de vivir con un trasplante alogénico no relacionado o no familiar, que es el que se hace fuera del país. Doctora, ¿comaneja un número de pacientes que han tenido que salir del país debido a los elevados costos? No, un número exacto no, pero cada vez es menor el número de pacientes que sale. Hay familias que están vendiendo todo lo que tienen para comprar un boleto, para irse a Europa o a Estados Unidos a trasplantarse. El trasplante en Europa tiene un costo entre 125.000 y 350.000 euros, y en Estados Unidos más de 500.000 dólares. De manera que no es tampoco un procedimiento que podemos montarnos en un avión y costearlo sin dificultad. Afuera se necesita el apoyo del Estado para estos niños que tienen esta enfermedad y que merecen tener la oportunidad de vivir y de tener una adecuada calidad de vida después del procedimiento, que es la única alternativa de curación para un paciente con una leucemia aguda que ha recaído. Doctora, ¿en qué año PDVSA dejó de apoyar esta organización? Según me informan los pacientes que tengo en España, ya desde finales del año pasado no hay recursos. De hecho, la otra fundación, que es la Fundación de Trasplante Maracaibo, que mandaba a los pacientes a Italia, de quien se beneficiaron muchísimos niños venezolanos durante un lapso de tiempo, ahorita, que estaba mandando como una especie de caja, no quiero decir CLAP, pero una caja, digamos, para recursos, sí, un kit para que pudieran tener recursos allá, les mandó a decir a los pacientes ya este año que tenían que irse a albergues porque ya no hay más ayuda. Entonces, la ayuda se nos está acabando por todas partes para los pacientes pediátricos con enfermedad hematológica maligna. Doctora, ¿el llamado a los entes competentes? Los entes competentes, el llamado que les tengo es que tengan piedad, porque aunque sea tengan piedad del paciente pediátrico y de su familia que tiene una enfermedad hematológica y que los recursos con la moneda venezolana no alcanzan ni para comprar una de las drogas de quimioterapia que requieren para su primera fase de tratamiento, que es la inducción. Entonces, tenemos el personal humano calificado, tenemos las unidades de trasplante, pero no tenemos el apoyo que requieren estas unidades desde el punto de vista económico para que funcionen. Escuchaban parte de las declaraciones de la doctora González, médico, pediatra hematóloga, quien manifestó su preocupación ante la situación por la que están atravesando los niños y los familiares que necesitan un trasplante de médula ósea. Ella argumenta que el Estado venezolano dejó de apoyar estas iniciativas, por lo que los niños y los familiares actualmente están a la deriva. Con esta información despedimos este contacto desde el Estado Carabobo. No sin antes recordarles que pueden descargar nuestra aplicación, búsquennos como BPI TV. Allí podrán ver todos nuestros contenidos completamente en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!